Ok, oye, estoy enojado contigo, ¿ok? ¿Con quién? Contigo ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No sabes lo que hiciste ayer? No, ¿qué dices? Dile a Kino, dile a Kino que hiciste ayer ¿Qué hiciste ayer, Natalán? ¿Qué hice ayer? Dile, ¿qué hiciste ayer en stream? Dile ¿Qué hice ayer en stream? ¿Qué hice ayer en stream? Dile ¿Con quién? Dile, ¿con quién? Ah, con Lukasta, estaba con Lukasta Ah, ¿y tú qué? ¿Y no me pidió permiso? Ah Ni me avisó Ah, es que tú tenías que pedir permiso No me avisó Es que no tenía que hacerlo Llegó a estar con Lukasta No me avisó, ¿sabes? Sí, ¿y qué? Tengo sexo con él, ¿y qué? Bueno Sí Yo tengo sexo con Kino ¿Qué? ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? Sé que Lukasta es tu hermano, amigo Yo lo sé Sé que son hijos de la misma madre, hermano Te juro que solo me pidió un favor Y terminó chupándomela Y ya me sentí mal Y ya no quería decirle que no Así que le tuve que decir que sí No, 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 no Es muy típico, es trama de novela eso Ah, entiendo No fue por Lukasta, también fue por lo de Duxo Escucha, hermano Yo no sabía Yo no sabía No sabía que me iba a topar a Duxo en el estacionamiento Me pidió que lo acompañe a su casa Y se sentía solo Así que nos acostamos de cucharita Lloró conmigo Lo abracé de cucharita Y ya, pero hasta ahí Eso pasó No sé cómo te enteraste Y tú te sientes bien haciendo esas mamadas Que no fue Eso no está bien, Atalán Sé que es tu primo Pero somos familia todos Yo no puedo ir ahí por la gente Metiéndole la pija ¿Sabes? Pero no lo hice Solo dormimos de cucharita Ah, sí Ajá Le agarraste el tililín Me dijo No Eso me dijo No Che morro marrano, güey Che morro marrano, güey Vete a la verga Bueno Oigan, pues vamos a jugar, ¿no?